Hace aproximadamente 20 días, un mes, tengo sangrado la nariz y me está preocupando eso. Bueno. ¿Usted con quién vive actualmente? Con mi esposo. ¿Hace cuánto que le está sangrando la nariz? Un mes, 20 días. Un mes. ¿Está acá su esposo? No. Bien. Me estaría haciendo calla si estuviera. Puede ser, escuche bien lo que le voy a decir. Puede ser que hace un mes atrás, cuando comenzaron los sangrados, usted se haya relajado de una situación en la que usted sentía, en la que estuvo sintiendo por un buen tiempo que no sentía el apoyo de alguien importante en su vida. Sí, el apoyo de él. El apoyo de su marido. Y que le hace acordar a la falta de apoyo que usted probablemente haya podido experimentar en su infancia con su padre. En una situación en la que usted, cuando era chica, no sabía si su padre era su padre, en términos de mi padre. Porque si no me apoyas, no sos mi papá. Si me apoyas, sos mi padre. Porque a los otros los apoyan. Y yo necesito ser apoyada por mi padre, pero mi padre no me apoyaba. Entonces, el sangrado de la nariz responde a la siguiente emoción. Necesito saber si mi padre es mi padre. Para que un padre sea el padre de uno, uno se tiene que sentir apoyado por el padre. Su marido representa inconscientemente a su padre. Y su inconsciente ha recordado una situación que ya ha vivido antiguamente. Entonces, fíjese usted. El sangrado de la nariz sucede hace un mes atrás. ¿No? ¿Cuándo sangró anteriormente? Como hasta los 35, 40 años. Bien. Quiere decir que usted vive permanentemente el mismo conflicto emocional. Lo repite una y otra vez. ¿Dónde está esa emoción sutil? Cada vez que, por ejemplo, usted necesita ser apoyada en algo y siente que no está ese apoyo. Y puede estar ese apoyo o no. Pero usted lo vive emocionalmente de una manera exacerbada a veces. Y se lo calla. Nunca lo dice. Cuando se relaja de esa situación, aparece el sangrado de la nariz. Sangre, clan familiar. Nariz representa simbólicamente el padre. Entonces, cuando alguien sangra de la nariz, es que acaba de resolver, aunque no sea satisfactoriamente, una situación de estrés emocional inconsciente, en la que vivió una situación en la que no se sentía uno apoyado por el padre. Puede ser por muchas razones. Puede ser por muchas razones. Por una situación muy puntual. Puede ser también por alguna enfermedad o miedo a la enfermedad de mi marido. Tengo miedo que se enferme y que cambie su forma de ser. Y que yo no sienta más que tengo el apoyo. Puede ser eso también, ¿eh? Sí. Y usted ha vivido una situación en la que estuvo preocupada por él. Sí. Y ahora salió de esa preocupación, porque es como que volvió a sentir el apoyo nuevamente de él. Es como si su emoción dijera, en un lenguaje interno, Ah, ahora estás mejor. Y como estás mejor y te veo que volviste a como eras antes, siento ahora, y siento ahora que voy a estar acompañada, que me vas a apoyar. Que vas a estar acá en esta vida para seguir apoyándome. ¿Dimos bien en el aspecto?